Ahora que ya estamos juntos solos para conversar Quisiera que me digas algo pero solo la verdad El mundo que me demostraste que íbamos a compartir Solías tú decirme que siempre sería para mí Me han dicho por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Cuando hablan cosas de la vida, cuando hablan del amor Presiento que algo ocultas tú, que no quieres hablar Que si me dices la verdad, tú me vas a matar Quiero que comprendas que aunque no me quieras siempre te amaré Aunque vivas solo y llorando por todo lo que por ti viví Y aunque día y noche luche por aceptar Que tú me has dejado de amar Pienso que en la vida existen medidas para olvidar Que pasen las horas, que pasen los días pues tú te marcharás Y aunque día y noche luche por aceptar Que tú me has dejado de amar Me han dicho por aceptar Me han dicho por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Cuando hablan cosas de la vida, cuando hablan del amor Presiento que algo ocultas tú, que no quieres hablar Que si me dices la verdad, tú me vas a matar Quiero que comprendas que aunque no me quieras siempre te amaré Aunque vivas solo y llorando por todo lo que por ti viví Y aunque día y noche luche por aceptar Que tú me has dejado de amar Pienso que en la vida existen medidas para olvidar Que pasen las horas, que pasen los días pues tú te marcharás Y aunque día y noche luche por aceptar Que tú me has dejado de amar La 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 ¡Suscríbete al canal!